Una fraternal competencia entre bailarines de vecindades vallamesas tiene lugar cada año durante el rumbón mayor de la capital granmense. Son los llamados paseos de carrozas y comparsas, una auténtica muestra del mestizaje cultural cubano. En el desfile se juntan cornetas, tambores, orichas llegados del África distante y las carrozas representativas de la hispanidad aquella que en algún momento de nuestra historia no quiso quedar fuera de tan popular festejo y le incorporó la suntuosidad de los reyes mostrando el poder de la corona en elegantes carruajes. La gracia criolla del cubano reina en el espectáculo que se ha evaluado por prestigiosos especialistas de este hacer en el país. Ellos premian categorías individuales y colectivas. Esta vez los mejores rumberos resultaron Félix Carballo y Rocío Miniet. El estandarte mejor ejecutado lo llevó el cuerpo de baile de parranderos del Cristo en tanto los guaracheros de San Juan llevaron a casa los máximos galardones en atreso, arreglos musicales, percusión, escenografía y mejor libro de dirección. La comparsa estudiantil mostró al mejor farolero, Francisco Mando. Mientras, la jardinera del reparto Camilo Cienfuegos ganó en cuerda de metales, coreografía y diseño de vestuario. La carroza estudiantil mereció lauros en coreografía. Los premios generales se comportaron del siguiente modo. Conga, tercer escaño, parranderos del Cristo, segundo, guaracheros de Siboney y primero, guaracheros de San Juan. En carrozas destacaron los proyectos estudiantil Siboney y San Juan en ese orden. Las comparsas ganadoras resultaron la estudiantil, la jardinera y en el lugar cimero, guaracheros de San Juan. Jaqueline Pérez, en directo.